En 2015 se publica en Europa el primer plan de acción de economía circular que afecta, entre otros, al sector del país. El objetivo es residuo cero, específicamente para envase plástico que en 2030 todo envase puesto en mercado europeo sea 100% reciclable, reutilizable y poco compostable. ¿Cómo conseguirlo? A través de materiales reciclables que incorporan a su vez reciclado, a través de envases reutilizables repensando los modelos de uso, o bien a través de biomateriales provenientes de fuentes renovables y biodegradables o compostables. ¿Cuál es la mejor estrategia? Te recomiendo el curso Packaging Circular que desarrollamos desde Packaging Cluster, donde encontrarás respuestas basadas en la actualización del entorno regulatorio actual, del estado del arte de los materiales, información que juntamente con el posicionamiento de tu compañía y las necesidades de tu producto, te permitirá definir un verdadero plan de acción hacia la circularidad de los envases. Si te interesa, te esperamos.